muy buenas noches bienvenidos a tenías que haber tirado yo ya no sé ni cómo presentar esto o sea se nos ha ido de las manos os acordáis cuando empezamos que no teníamos ni el overleys ni nada no sé cómo ha pasado esto así que sin más dilación la verdad o sea hay 85 espectadores yo estoy alucinando ya no hemos empezado así que nada que sí síganme como que sí nada sin más dilación presenta a nuestro invitado de hoy el panda borje iglesias qué tal muy buenas me has pillado a medias porque digo lo he compartido en twitter pero voy a compartirlo también en instagram porque igual hay gente que lo ve por ahí fiesta fiesta instagram esa gran red social que no utilizamos pero que tenemos por si acaso si le apetece unirse a alguien más pues guay eso siempre es bueno sin más lo primero que preguntarte es qué tal en sevilla que estás que estoy muy contento es verdad que el inicio estoy ahí a medias voy a hacerlo a la vez voy a intentarlo no sé si se me da muy bien pero por la verdad que bien contento es verdad que el inicio sobre todo deportivamente hablando costó pero pero la verdad que ahora tanto bueno mi chica está muy contenta desde el principio y eso es importante porque si ella no está contenta pues cuesta más pero ella está muy feliz desde el principio y yo pues ahora después de esta sobre todo esta segunda vuelta y de clasificarnos y tal la verdad que estamos todos muy muy contentos a ver voy a poner el famoso swipe up no quiero equivocarme cuidado uno que nos hace swipe up vale 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 lo tengo lo tengo y nada yo lo único que te preguntar era eso nos dijiste antes fuera de directo y tal pero bueno te lo pregunto ahora tú estás aquí porque un día nosotros en trajimos a bueno gracias a soy galín por en la suscripción ya me perdí a eso lo de que estuvo antón de vicente con nosotros y nada le hicimos la pregunta de a quién invitaría y de repente suelto tu nombre bien se la jugó se la jugó se la jugó pues contestaste y bueno he pasado un día pues estamos aquí entonces lo elegí lo existe antes pero bueno de cara al resto antón de vicente habló contigo privado te comentó de nosotros pues primero vi el tweet y contesté y sabía que si venía recomendado de antón era buen sitio entonces luego ya hablé con él y sí que vi vi un ratito el programa que tuvisteis con él y tal y me gustó mucho pero ya había dicho que sí antes de hablar con anton ojo ojo cuidado exclusivo me fíe me fíe de si anton me recomendaba esto es porque está bien y por mi parte nada más como hacemos con todos los invitados hacemos un pequeño homenaje un pequeño regalito que es los mejores goles los mejores momentos de tu temporada entonces en este caso cuando me digáis que todos estáis preparados pues pongo el vídeo y cuando me digáis estoy pues un poco nervioso bueno A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, desde aquí el crack que hace casi todo esto es TQHT, Serg, que está por aquí por el chat, que es un auténtico crack. En cuanto dijo que Borja que sí, ya se puso las pilas y bueno, hizo un vídeo que la verdad es el mejor que ha hecho, sin duda ninguna. Y por último, ¿cuál es el gol que más recuerdas? ¿El que más viviste? ¿De todos estos o no? No, no. A ver, el último, si hubiese metido el de Víctor igual sí, pero yo creo que el de la Real. El doble TS de la Real fue un día súper guay, muy especial. Bueno, y con esto... En Copa además, creo que fue, ¿no? Sí, fue en Copa. Eran octavos de Copa, creo. Sí, octavos. Nosotros los duros ya dejamos de seguir pronto la Copa. Sí. Y con esto me despido. Me pone aquí que somos 152 espectadores. Llevamos 10 minutos de directo y ya hemos superado el récord por 3. O sea, alucinante. Nada, Lucas, lo dejo en tus manos. Trátalo bien. Venga, vamos allá. Bueno, Borja, bienvenido. Voy a presentarte a todos los que estamos aquí. Lo primero que te voy a decir del vídeo, muy bonito pero mucho penalti. Sí, demasiado, demasiado. Me deja amargo, me deja amargo, pero bueno, te voy a presentar. El de blanco que tengo a mi derecha es Dani. Buenas noches, Dani. Buenas noches, buenas noches. Lo primero que te quería preguntar, Borja, es si tienes muy rayada ya la canción de Panda. Me ha escuchado mucho y ya llevo varios años que no la pongo yo nunca. Fuimos poco originales ahí, la verdad. No, pero está guay, está guay. Ese chico tímido que te acaba de responder con la bandera esa, bueno. La estrelera. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches, Gabón. Gabón, Gabón, buenas noches. Lo primero que quería agradecer a todos los que hicieron eso por regalármelo. Os quiero mucho. ¿Es tu regalo de cumple? Claro, claro. Y lo segundo, bienvenido, Borja. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Y por último, pero no es importante, se ha puesto guapo, camisita, tal, hazlo tuyo, Tomás. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos escuchó, chau. Nos has escuchado. La próxima me ponéis un solo. Bueno, Borja. Para empezar, lo que hacemos siempre con cualquier invitado que viene por aquí, como no suele ser de tu talla, hay que ser sinceros, solemos reprasar su carrera. ¿Qué pasa? Que tu carrera la conocen, de los que estamos aquí, yo supongo que todos y en el chat más de lo mismo. Entonces, a raíz de esto, tú te vas muy pronto de Santiago, emigras a la costa valenciana a jugar en canteras y rompes con una especie de dicho que se dice mucho, que es al canterano mejor que ese, que cuanto más tiempo esté en el mismo sitio, mejor, ¿no? Pasa ahora con el chico este que la reventó del Celta en la Liga Promises, que está todo el mundo, que se queda aquí, atazo a una portería, que no lo venga ni a ver, no lo enseñéis, ¿sabes? Qué bueno es, por cierto, ¿eh? Es buenísimo. Bueno, pero bueno, mejor no darle publi, mejor no darle publi, Borja, por cierto, no sabemos de quién estamos hablando, yo no sé de quién me hablas. Entonces, Borja, ¿cómo es ese proceso en el que tú te vas a jugar a la cantera del primero Valencia, ¿no? Y después Villarreal, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y cómo lo vives? Pues mira, yo me voy con 14 años y recuerdo que, me voy a Valencia con 14 años y recuerdo que fue en un campeonato de selecciones que hablaron con mis padres para decirles que estaban interesados pero que me iban a ver durante este final de temporada y torneos a los que asistiésemos y tal. Y fuimos al torneo del Pabellón de Orense, que hace un torneo habitualmente en edad infantil bastante guay, que nosotros jugamos contra el Celta y el Pabellón de Orense y otro, no me acuerdo, el otro equipo, la verdad. Estabas en la Bacoya, ¿no? ¿En el equipo? Sí. Yo ahí jugaba en el Santiago Compostela. Ah, en el Compos, ya. Sí, no era Compos porque el Compos se dividió, ahí hizo Ciudad de Santiago, Santiago Compostela, Compostela, pues yo en uno de esos. Y de allí me fui a Valencia porque resulta ese torneito, la verdad que lo hice muy bien, me fui a hacer una prueba con ellos y me quedé. Y estuve tres años en la cantera de Valencia, o sea, cadete primero, segundo y juvenil de primero en Valencia. Luego ya juvenil de segundo, juvenil de tercero y primer año de amateur en el Villarreal. Que fue Villarreal C, llegué a jugar algún partido con el Villarreal B en segunda vez, pero jugué todo el año con el C en tercera. Y luego me volví a Celta. ¿Cómo fue ese proceso de cambiar el pulpo por las paellas y pasar solo? Porque supongo que te vas solo, ¿no? Con 14 años, residencia y tal, pero sin padres, ¿no? Sí, sí, me fui solo. Pues la verdad que el inicio para mí era la leche, era como muy guay, ¿no? Decía, estoy como de campamento, pero claro, llegué a mi casa de vuelta en Navidad y le dije a mis padres, oye, que yo no vuelvo, que aquí se está muy bien. Y mis padres me acuerdo que me dijeron, no, ahora tú te has comprometido, hasta verano hay que aguantar. Luego ya decide lo que quieras y nunca más he vuelto. Pasas ya directamente a la cantera del Celta, ¿no? Sí, del año del Villarreal C, bueno, ese año el Villarreal C decide que, o sea, el Villarreal decide que no me ve porque tiene muchos delanteros y considera que no es el momento para mí. Y entonces yo, bueno, yo me voy a hacer una prueba al West Ham, me voy a hacer una prueba a mi equipo. ¿Al West Ham? Sí, estuve una semana en el West Ham entrenando con el filial y el primer equipo, bueno, al final tuve ahí ese final de temporada que hasta me dieron bastante libertad para, si yo quería moverme, pues intentarlo y para adelante. Y es verdad que fui, fui al West Ham, estuve allí, esto creo que nunca lo he contado. Es muy interesante, porque eso de ser el delantero que, hay temas delanteros que igual contigo no contamos, es algo que me suena, me suena, pero ya veremos más adelante. Sí, me ha pasado un par de veces, en Valencia me pasó igual, no lo veían, bueno, es cierto que yo también he cambiado mucho en todas mis etapas. Pues ese momento, pues, bueno, estuve a prueba en el West Ham durante 10 días, disfruté un montón, me gustó mucho la experiencia y me dijeron que les gustaría que volviesen la pretemporada, pero luego apareció el Celta y no tuve ninguna duda, me apetecía volver a Galicia, volver al equipo que siempre me había hecho ilusión jugar y luchar por eso. También estuve en el Getafe unos días de prueba y tampoco me quisieron. Hostia, vaya mejor, colega. Sí, sí, sí. Y nada, al final, pues bueno, esto es así, es que al final no es tan sencillo ver en 3-4 días algo, pues, pues, tener ciertas sensaciones. Al final para mí no era cómodo, yo también iba, tenía que, en los días que estuve en el Getafe no estuve muy bien, la verdad. En Inglaterra sí que estuve bien, pero bueno, era mi último año su 21, allí, pues, es bastante distinto el filial, bueno, no era tan sencillo. No importa por romper el tema un poco, pero es que se te ha iluminado una luz detrás y acabo de tener unas llantas bastante guapas y quería saber qué coche es. Es un X6. Es que no sé qué problema hay con el sensor de mi parking, que continuamente salta, no sé, a veces entran gatitos y tal, y salta, pero ahora no hay nada y salta continuamente, entonces, pues, ahí está. No, pero, ¿le metes caña al coche o eres de conducir tranquilito y presumir más de la carrocería y todo? Sí, yo soy más de postureo que de quemar ruedas, sí. Borja, yo te iba a preguntar, ahora que estábamos con las canteras, no sabíamos de lo del West Ham, como acabas de decir, es la primera vez que lo dices, ¿qué diferencia hay entre la cantera del Celta, Villarreal, bueno, Valencia, West Ham, Getafe, un poquito de cada una? Bueno, es cierto que yo creo que ahora cada vez está todo más normalizado y más similar. Yo recuerdo, claro, yo hablaba con compañeros míos que estaban aquí en Celta y Depor y que habíamos coincidido en selección y hablábamos, pues, de un poco las sensaciones que teníamos y la verdad que Valencia y Villarreal cuidaban mucho la cantera ya desde hace muchos años y creo que he tenido mucha suerte porque he estado en sitios que lo han cuidado mucho, así como cuando volví al Celta B igual, creo que nos cuidaba muy bien, se profesionalizó completamente el Celta B y eso ayudó mucho a que, es verdad que los primeros años fueron más complicados pero el último fue muy bueno y yo creo que fue en parte gracias a que se centró mucho la situación y se buscó que fuese, pues, generar jugadores para el futuro, ¿no?, de tanto el Celta como luego saliendo a otros lados. ¿Y de cuál guardas más cariño? Pues de cada una tengo mis recuerdos. Es verdad que guardo muchos, muchos amigos de mi etapa del Villarreal porque coincidí en un grupo, una generación que nos llevábamos muy bien. Es verdad que en Valencia estuve muy a gusto también, pero era distinto porque había mucha gente de la ciudad y éramos menos de la cantera, o sea, de la residencia. En Villarreal era al revés, éramos la gran mayoría de la residencia, convivíamos continuamente y tengo amigos ahí para toda la vida, pero es que luego es verdad que en el Celta para mí es una etapa especial por el hecho de que yo ya estoy muy en contacto con el fútbol profesional, ya estoy en contacto con la primera división. A pesar de que no participo todo lo que me hubiese gustado, o es verdad que yo creo que también coincidió en un momento en que los delantes del Celta son de mucho nivel. Habitualmente los delantes del Celta suelen ser de mucho nivel y en esa etapa me coincidió también que era así. Entonces participé poco, pero claro, para mí ese momento fue en el de no estoy tan lejos de todo esto. Puede ser que pueda estar. Luego pasaremos por ahí, ya te digo yo que vamos a pasar. Sí, sí, me encanta. Y a raíz de esta conversación me surgen otro par de preguntas. Primero, del grupo Villarreal de amigos que tienes, ¿alguno ha llegado el primer equipo y ha ganado la Europa League este año? Hoy, Gerard, muy Gerard que están ahí. Ah, bueno, sí. Y qué coincidida. Pequeño que pito, ¿eh? El Villarreal juvenil ese. Tú ahí con Gerard, nada, Moy Gómez. Sí, Gerard es un año mayor que yo, Moy es un año menor, Pedraza es un par de años menos también. Bueno, yo con Alfonso jugué aquí en el Betis, pero no en la cantera, pero con los otros dos sí que jugué con ellos allí. Y la verdad que esas generaciones en Villarreal eran unos equipos brutales. ¿Pero tenías pique con Gerard para ver quién metía más goles o...? Pues la verdad que, mira, Gerard el año de juvenil A, él metió 30 goles y al año siguiente yo era juvenil A y metí 30 goles. Está bien, o sea, nos quedamos 30 iguales. Es verdad que él ganó la liga, nosotros quedamos terceros. O sea, que yo hubiese preferido su parte, ¿sabes? Claro, nos está joder. Pero no, picarse con Gerard no es buena idea, es muy bueno. Y otra pregunta que tenía, tú pasas directamente a la cantera del Valencia a la cantera del Villarreal. ¿Allí alguna vez alguien que te conocías y te llamó Pesetero por cambiarte del Valencia a la Villarreal? No, porque era muy joven, yo creo, claro. Y al final yo, bueno, salí de allí porque en Valencia consideraban que no había espacio. El Valencia quería que continuase, pero querían que mi segundo año de juvenil continuase en Liga Nacional. Y pues a mí me gustaría jugar División de Honor. Que luego jugué División de Honor y metí 17 goles y estuve... Es verdad que jugué en el Roda, no en el Villarreal. Porque tiene como un equipo afiliado y era jugador del Villarreal, pero jugábamos en la ciudad deportiva y todo, pero en el Roda. Y para mí ese año fue muy guay porque como que le gané un año a la idea que tenían en Valencia. Y después de eso... Sí, perdón, Dani, dale. No, no, luego ya, como dijiste, pasas al Celta. Y bueno, estás un par de años en el Celta B y yo creo que... Creo que si no me equivoco es en tu tercer año en el Celta que se junta ese grupo de jugadores que yo creo que es el filial del Celta que más cariño se le tiene o se le recuerda que es el Panda Team. Que estuviste muy cerca de ascender. Entonces, ¿cómo viviste esa temporada? Porque yo creo que, yo por lo menos, desde mi perspectiva de aficionado, la disfruté mucho y me jodió mucho cómo acabó. Que al final no se llevo el censo. Sí, es verdad que... Bueno, fue mi cuarta temporada realmente. Yo llegué la primera, descendimos. Al final el Preci fue capaz de comprar una plaza, volvimos a jugar en segunda B. Que eso fue, la verdad, algo brutal. Fue algo brutal porque a nosotros nos dio la vida. Es verdad que el tema de Lorenz se complicó y tenían que cubrir la deuda y el Preci consideraba que había una buena generación y que había que hacer el esfuerzo. Lo hizo y creo que todos los que estábamos en ese equipo se lo agradecemos muchísimo porque posiblemente toda nuestra carrera hubiese cambiado. Porque no es lo mismo jugar en segunda B que en tercera. Entonces, en ese sentido, creo que debemos mucho a ese año porque no estuvimos a la altura y no fuimos capaces de salvar la categoría. Es verdad que el último año, a mitad del tercer año, llegó Alejandro Menéndez en una situación también complicada. Empezó a formar un grupo muy interesante. Yo el año siguiente pasaba a ser jugador de la primera plantilla. Pero a última hora, pues llegó la incorporación de Rossi y no había espacio para mí. Es verdad que yo había rechazado varias situaciones para salir cedido a segunda o para tener alguna oportunidad en categoría superior. Es verdad que ya me pilló muy tarde, ya era complicado y las plantillas estaban hechas. Y decidí que no iba a salir para jugar fuera de España ni nada. Que quería... Bueno, Alejandro, realmente Alejandro me convenció para que me quedase en el filial que íbamos a hacer un buen año. Que había un buen grupo y que íbamos a disfrutar. Y no se equivocaba. Vaya, ese fue un buen año. Si estuvisteis ahí en el peor de ascenso, que... Además, si no me equivoco con el de Valencia, me estalla, ¿no? Tú eres filial. Sí, es cierto que fue una pena porque creo que llegamos un pelín justos a finales de temporada. Me acuerdo que nos pusimos líderes del grupo en León, marcando en el 90 y pico, que metimos el gol ahí al final. Y a la semana siguiente el Boiro en nuestra casa nos metió 3-0, que se estaba jugando el descenso, 0-3, y nos pasaron por encima. Y nos dejó muy tocados esa parte. Luego empatamos en Arandina otra vez, 2-2, que nos podíamos haber vuelto a poner líderes. Y es verdad que entramos como terceros en el grupo con más puntuación en la historia de la segunda B hasta ese momento. No sé si se ha superado después, pero la verdad que fue una temporada brutal. El Valencia llegó a muy buen nivel y la verdad que fueron superiores en la eliminatoria. O sea, ese filial junto con el de este año son los que más cerca se han quedado de llegar a segunda división. De hecho, aquel año me acuerdo que a Mourinho le preguntaban qué prefieres, que el Celta gane... Estábamos en semis, tanto Copa como Europa League, tal, o que el filial... Y claro, Mourinho decía que el filial ascenda a segunda, tal. Claro, yo eso lo cojo un poco en plan, a ver, abuelo, piensa un poco, ¿no? Pero bueno, es su forma de verlo. Y justo mencionaste antes que Mourinho había comprado la plaza. Y aquí te voy... Yo no sé qué opinión tienes de Mourinho, de la directiva del Celta, por tu salida. Algo que, repito, hablaremos en profundidad. Pero aquí, me voy a santiguar, como hago siempre, a Mourinho se le conoce como o rey de las finanzas o es. Te voy a explicar por qué. Porque engancha al Celta en 2007 con 30 kilos de deuda y 10 años después nos tiene con una sede, con saneados, con una estructura fuerte y planeando cositas, con una ciudad deportiva, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tienes tú de Mourinho y del Celta por...? Bueno, vamos a meternos ya. No sé qué opinas. Vale, vamos a poner en contexto para que nos... Venga, vamos ya, de frente. Cojo el carrito y pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, venga. Temporada 16-17, fichan a Rossi, como tú bien recuerdas. Y entonces te vas cedido al año siguiente, perdón, cuando llega un juez, te vas cedido al Zaragoza porque llega Maxi Gómez. Exacto. Y entonces, sí. Sí, la situación... Bueno, lo primero, con el Presi yo tengo muy buena relación y guardamos buena relación. Tenemos, yo lo admiro mucho, a mí me ha ayudado muchísimo, siempre me ha tratado con mucho cariño. Lo que te digo, la situación esa del filial en tercera no era nada sencilla y él dijo que iba a hacer todo el esfuerzo porque apostaba por esa generación un poco, ¿no? Por ese grupo. Y bueno, al final, a los pocos años competimos por jugar en segunda división con el filial. No pudo ser. Y bueno, se acabó la temporada. Y la verdad es que me salió la oportunidad de jugar en segunda división. Ahí sí que ya lo tenía claro. No quería esperar a nada. Quería, desde el día uno de pretemporada, estar en donde iba a estar, ¿no? Bueno, al final, pues, después de muchas situaciones, yo, en el momento en el que se me cruza el Zaragoza, se me deja claro que es a dónde quiero ir. No sé muy bien el por qué, o sea, sino porque, pues, era lo que más me motivaba, lo que me llamaba. No sé, algo se despertó ahí y cuando tienes esa sensación dices, pues, a por ello. Yo creo que si hago esto no me voy a equivocar. O sea, fue por instinto. Sí, un poco, sí. Es verdad que realmente, bueno, de ese año, yo creo que de 22 equipos que había, me hablaron la gran mayoría. No sé si decirte 18 equipos me llamaron, la verdad, 17, 18 equipos. Cada uno con sus distintas condiciones y tal. Pero es verdad que ese feeling que tuve con Lalo cuando me llamó, pues, me convenció y quería ir ahí. Quería ir ahí y yo salía de, yo salía del Celta con dos años de contrato para jugar uno cedido, pero sin renovar. O sea, ellos consideraron que era la mejor situación. Es verdad que a mitad de temporada lo intentamos retomar. Yo no quería estar muy centrado en todo eso porque es verdad que no me gustaba la situación de estar pensando en voy a renovar con el Celta mientras estoy jugándome aquí todo. El equipo no iba del, yo estaba bastante bien, había metido goles, pero no, el equipo no estaba bien, estábamos abajo. Entonces, pues, lo pospusimos. Y luego es verdad que llegó la situación de volver en verano, habían firmado a Maxi, estaban Guiret y Iago. Bobby. Bobby. A priori. La dupla mágica, Borja, la dupla mágica. A priori era el quinto delantero. Eso, obviamente, sí. Luego el fútbol da muchas vueltas. Maxi posiblemente fuese el cuarto en ese momento y acabó siendo el titular. Vamos, vamos a escuchar eso. Sí, o sea, Borja lo mandamos a Zaragoza en Palambuano, dos añitos, tal, que se curta, como hemos montado al toro, literalmente, este año. O sea, literalmente. Pero no salió conmigo. Tira para allá, tira para allá que a Borja fue bien. Pues no ha salido igual. ¿Qué pasa? Que ya por Navidades Borjita iba camino a meter una veintena de goles en segunda y el Celta dijo, cuidado, que aquí hay mucha aguililla, ¿no? Y te parecieron panojita, pero vamos a decir que no era suficiente comparado con lo que otros ya estaban apostando, ¿no? No, realmente en ese momento yo no tenía ninguna oferta de ningún equipo porque me quedaba año y medio de contrato, tenía que volver cedido. Y en ese momento la verdad que no recuerdo que me dijesen nada ni mis agentes ni el Celta ni nada. Pero sí que nos has dicho que a mí dos temporadas el Celta ya te intenta plantear la renovación. Claro, el Celta no es y dice, joder, como este siga enchufando goles en verano con un año de contrato, a ver qué hacemos. Y efectivamente eso pasó, ¿no? Vamos, vamos. Entonces, recopilando esto, algo que yo me gustaría aclarar y una de las razones que se lo dije antes a Borja, por las que me gusta que Borja haya aceptado estar aquí. Y es que sabemos que en el celtismo hay, bueno, hay división de opiniones, exacto, respecto a la figura de Borja Iglesias. Hasta tal punto, Borja, que yo este invierno, cuando tú, siendo claros, no le metías un arco iris, yo dije... Por no meterles que ni chutaba puerta, tío. Yo dije, me gustaría este tipo aquí y porque, personalmente, aquí cada uno obviamente tiene su entrenador dentro y dirá lo que quiera. Pero porque yo tengo en el recuerdo a Maxi Gómez, yo he sido delantero, que en mi corta vida como celtista he visto fallar menos. O sea, es que era pelota que tocaba, pelota que enchufaba. Y Santimina, el año pasado, con Oscar, tal cual, no, a mí no, a mí no me gustó en ningún momento. Y dije, ahora que Borja está en horas bajas, yo sé, o sea, en mi opinión, tu techo está ultra mega alto y eres el tipo delantero que, a mi opinión, libera más a Aspas, que es la fórmula Coca-Cola, la fórmula mágica aquí en Casa Celta. Y a mí se me llamó de todo, por querer a Borja aquí. Que, por cierto, de todo también te llamé yo a ti cuando me fue Hermoso. Paso sin hacer mucha barbaridad, ¿eh? Que, por cierto, también te llamé yo de todo a ti, Borja, te voy a decir esto, como ya te lo he dicho antes. Cuando Hermoso mete gol de córner el 0-1 en tu debut, precisamente en primera, pues vinisteis a celebrarlo al córner de la grada de Seareiros y te puse fino, Borja, que lo sepas. Sí, bueno, Mario fue a esa zona, yo creo que, a propósito. Sí. Bueno, pues, cancelamos a Mario Hermoso. Mario Hermoso en el nuevo público, ¿no? Al revés, no, supongo que él se remató, vio que ahí había gente y allí fue, porque a todos nos gusta un poco el ambiente, ¿no? Es verdad que yo tengo que contar que para mí es de mis partidos más complicados en mi vida, tío, porque yo me sentía como diciendo, pero que he hecho tan malo, ¿sabes? Que al final... Pero bueno, es verdad que yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo y lo comentaba no hace mucho, que yo respeto al que no le haya gustado que decida silbarme o llamarme lo que sea. O sea, bueno, cuando te insultan mucho ya es más culpa del que insulta que tú, ya sabes. Me ha pasado este año, no, el anterior en el campo del español también me insultaron mucho y no lo entiendo tampoco, pero bueno, es fútbol y gracias a eso es tan bonito. Borja, mira, ahora que lo has de español, algo que yo también no entendí desde mi perspectiva de aficionado. Metes al español en Europa League, metes la hostia de chicharros, o sea, Darder te las ponía en bandeja, tal. Vale que se llevan a Rubí al Betis, pero es que el Betis no tenía plaza europea, ¿no? ¿O sí? No, no, no tenía. Tú que siempre has anticipado como el rendimiento deportivo, ¿no te contradices un poco haciendo la elección del Betis? Que presupongo, obviamente a mí me ponen la pasta que le van a poner en esos clubes cada vez que te... Vamos, yo me mareo, ¿no? Me mareo ahora teniendo aquí a ti, o sea, pues, en fin. Bien, joder, ¿no te pudo el querer jugar Europa League antes que irte al Betis? ¿Cuánto te llamó el Betis? El de jugar a Europa League era la hostia, estaba clarísimo. Y yo estaba jugando a las previas de Europa League, que no me fui en plan, dije no. Pero, hostia, viendo cómo sufrieron ese año, igual no estaba tan equivocado, tío. Ya, pero sufrieron sin ti, cabrón, que hemos sufrido nosotros a Ferreira esta segunda vuelta, ¿eh? Claro, pones al pobre Ferreira en español. Pero no es tan sencillo, tío. Al final nosotros veníamos de jugar de una forma con Rubi, luego pues se cambia, sale Mario Hermoso. Mario Hermoso. O te traen a Calero, que lo había hecho bien en el Valladolid, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, y es muy buen central, ¿eh? Pero es verdad que como que no terminaba de estar muy claro lo que iba a suceder, ¿no? Y al final a mí me sale esa situación, a mí Rubi me llama, me dice que, me cuenta la magnitud que tiene el Betis. Porque yo creo que eso es diferencial, tío, ¿sabes? Coger en el momento en el que te plantas en... Yo jugué Copa del Rey, Betis español, y llegué a mi casa, esto tampoco lo he contado nunca, y llegué a mi casa y le dije a mi novia, yo tengo que jugar en ese estadio como local. ¿Cómo puede ser que haya... o sea, que en la prórroga no escuchase nada más... O sea, nunca más a mis compañeros. Parecía que estaba jugando solo, tío. O sea, parecía que iba a explotar ese estadio. Y yo llegué a mi casa y le dije, yo quiero jugar eso. Yo quiero sentir eso. Y es verdad que luego llegas y, hostia, la cosa no va bien, se complica, puede venirse en contra... A ti te han puesto fino también, ¿eh? Sí, pero en cierto modo lo puedo entender. O sea, se ha hecho un esfuerzo de la hostia por un delantero que viene de hacer goles en todos los sitios donde ha estado. Y de repente está aquí y no mete un gol. Es normal que te enfades. Es verdad que yo creo que hay que analizar muchas cosas, no solo el delantero no mete goles, ¿no? Vale, pero, hostia, a priori es decir, hostia, este tío no mete un gol. Y se ha pagado una pasta por él, podría haber venido otro. Es normal que la gente se enfade. Pero, tío, yo te lo digo, ver la magnitud que tiene este club y la capacidad que tiene de crecimiento es que es inmensa. Y es verdad que, obviamente, me llegó una oferta muy buena económica, me llegó una oferta muy buena en años. Pero yo tampoco creo que si al final se pusiese una negociación encima de la mesa y tal para una renovación, tampoco creo que fuese algo tan alejado a lo que yo podría recibir allí. Pero, bueno, ya que estás con... O sea, al final estás dando tu versión de... Porque al final todos los aficionados no vemos todo lo que hay detrás de todas las operaciones de traspasos y tal. Y, oye, pues siempre mola que des tu versión porque es la que no conocemos y la que casi nunca se cuenta porque son todo formalismos en entrevistas y tal. Y aquí lo bonito es que tú vienes así de cara. O sea, entonces yo, pues ya llevo un rato aguantándome de lo gordo. En plan, a ver, o sea, te viene ahora mismo Manolo Sigueiro del Bar Paco que dices que Borja Iglesias es un pesetero, es un no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú a esta gente qué le dices? Porque ahora has contado tu versión de por qué dejas el español para el Betis pero no sabemos nada de por qué saliste del Celta. Sí sabemos más o menos tal. Hay gente que dice, no, es que se cagó, es que no sé cuánto, tal. Pero al final no sabemos la versión de Borja Iglesias. A ver, mi salida del Celta es muy sencilla al final. Yo estoy jugando cedido. Se plantea una vuelta y lo primero que hago, o sea, lo primero que veo en mi vuelta es que han firmado un delantero. ¿Teniendo tres en plantilla? ¿Sólo fue por competencia entonces? No, no por competencia, sino porque yo quería, yo creo que me había ganado el derecho a ser importante en primera división. Por lo menos a partir desde el mismo punto, no a partir desde aquí abajo. Y en el Celta no me lo daban. Es tan sencillo como eso. Yo solo les decía que quería ser de verdad uno más y que quería competir de verdad. Y la verdad es que no era eso. Entonces, pues, llegó la opción que creo que era beneficiosa para todos. O sea, al final el Celta vendía uno de sus cinco delanteros, al que menos valor tenía en ese momento, lo vende por 10 millones de euros. Eso es cierto. Yo me voy a jugar a primera división, habiendo debutado en primera división 10 minutos, 12 minutos. Sí. O sea, quiere decir, ¿por qué la gente se enfada? Nada, finanzasores, esos finanzasores en toda regla, pero sí. Ahí la gente, en principio, yo creo que no se ha enfado tanto contigo, al principio de todo, sino más con el club. Porque yo, desde mi perspectiva, yo me acuerdo de ver el tuit del Celta anunciando el fichaje de Maxi, dije, ¿por qué traemos a este tío si está Borja? ¿No? Que luego Maxi es buenísimo y es un temporadón. Sí, sí, evidentemente. Y yo a Maxi le tengo mucho cariño en el Celta. Pero en ese momento, yo creo que la perspectiva de aficionado es ¿por qué no sigue Borja? O sea, ¿por qué no apostamos por Borja? Yo creo que fue eso al principio. Y mi otra perspectiva, claro, mi otra perspectiva, yo como tuitero, con foto anónima, tal cual, es me siento a mi sofá, Borja que le se hace larga y digo, este cabrón no le quiere competir al puesto a, obviamente, a Llego Aspas no vas a competirle nada, pero bueno. A Llego Aspas no se lo compita nadie. Exacto, pero no le quieres competir al cabrón que le pega en la tibia en Old Trafford, al cabrón que en vez de pegarle la puerta en Old Trafford decide pasarla y a un tipo que venía, Maxi Gómez, yo me acuerdo perfectamente. Celta ficha Maxi Gómez, yo lo busco en Google, me salen en un campo, bueno, los campos de Uruguay, que bueno, no sé si has visto, acojonante, fallando penaltis, fallando manos a manos y era un puto barril. Y yo dije, ¿y Borja Iglesias se cree que no puede competirle a estos? O sea, claro, esa fue la perspectiva también de la persona. Claro, que también es una lectura correcta también, se puede decir, oye, pues este tío se ha cagado, bueno, no, yo simplemente quería que me diesen lo que me había ganado. Sí, querías estabilidad, supongo, en plan, querías seguir creciendo en minutos, tú querías minutos y punto. Pero Borja, tú cuando llegas de Zaragoza, después del año cerido, yo recuerdo que estaban, ¿Ghidetti se va al Alavés, si no me equivoco? Pero a mitad de año creo, ¿no? No, sí, se va al Alavés un día de año, yo creo que se va a Alemania. No, Alemania lo cede al Alavés, pero ya es después. Ghidetti se marcha, comprado al Alavés. Vale, es verdad, cuando tú llegas ya no está Ghidetti, vamos a dejarlo ahí. Sí, solo están Maxi y Yago, ¿no? Porque Bobby, como vi, no se contaba. No, yo cuando llego están Maxi, que acaban de firmarlo, está Yago, obviamente, está John y está Claudio, están los cuatro. Pero ese año es el año que te vas cedido, ¿no? No. No, es cuando vuelve. De mi vuelta. Sí, claro. Está siendo un drogadicto, pero de los buenos. Bueno, pues poco más hay que comentarle. A priori, yo creo que John era el titular en ese momento y creo que se lesiona. Se lesiona pretemporada y entra Maxi. Y los primeros partidos de Maxi son una locura. Creo que en los primeros diez partidos mete ocho goles o creo que es como el mejor arranque de un delantero en el Celta después de la Rivey, que fue una locura. O sea, ¿y tú cuando ves eso, ese arranque de Maxi Gómez, qué dices? En plan, hostia, menos mal que no me quede, ¿no? Menos mal, ¿no? Claro, digo, a ver, yo sabía que habían fichado a un buen jugador porque el Celta tiene gente muy buena trabajando para firmar a gente. Lo que me sorprendía era que a mí nadie me había llamado para decirme, oye, vamos a firmar a este, pero apostamos por ti también, confiamos en ti. No, a mí nadie me dice nada. Entonces pasan los días y digo, ¿y qué? A mí nadie me ha dicho si quieren que me quede, si no. Entonces me salen varias opciones en las que una es Ruby personalmente el que me llama y me dice, yo quiero que juegues en mi equipo. Creo que vamos a hacer un equipo en el que vas a encajar perfectamente. Llevo años viéndote y sé que tu forma de jugar con esta gente que tienes por detrás vas a disfrutar. Y yo digo, pues vamos. Además, el español era el juguetito nuevo, el chino este, que lo compró. Ahí había liquidez. Pero sobre todo el traspaso, que era el problema más grave. Y respecto a lo que te dijo Ruby, de que encajarías bien en ese equipo y tal, ¿tú dónde crees que, o sea, con qué clase de entrenador, con qué clase de sistema crees que encajas mejor? Hombre, yo en el estilo de juego de Ruby es en el que mejor me encuentro. Para mí, por lo menos, es verdad que en el Betis ya no fue tan vertical, tan de jugar a los espacios, tan... Es verdad que Ruby quiere tener la pelota, pero quiere continuamente que sus mediocentros se giren, que ataquen la línea defensiva, que intenten buscar un pase filtrado. Es un fútbol muy ofensivo, a pesar de que quiere tener la pelota y no se pone a jugar directo ni cosas por el estilo. Pero quiero decir, no enreda, ¿no? Él tiene salida de balón y yo recuerdo a Mario, Mario salía con la pelota, encontraba a Darder girado, o sea, Darder cruzado, Darder cogía ese girado y hacía pum, y la metía al espacio. Y yo me plantaba en una carrera con un central o una carrera atacando un espacio en banda para generar una superioridad con el lateral o lo que sea. Y entonces dices, hostia, estoy todo el rato participando en acciones donde puedo generar peligro. A mí eso me encanta, obviamente. Aparte que, claro, tenía por detrás Sergio García, Sheri Darder, Óscar Melendo, Esteban Granero. Es que gente que cada vez que se giraba, lo primero que pensaban era, ¿dónde está Borja? Es que eso es lo mejor que te puede pasar como delantero, que digas, todos los que están detrás mía están continuamente buscándome. Mar Roca recibía de pivote, se giraba y lo primero que hacía era mirar frontal para ver si me podía encontrar para que yo descargase de cara. Y yo decía, si es que estoy continuamente participando en el juego, eso es brutal. Yo es que me acuerdo ver vuestra temporada porque me la vi casi entera y disfrutar como un niño viendo jugar, tío. Sí, era un fútbol muy divertido y sobre todo eso que el equipo lo pilló muy rápido. Yo llegué y a las dos semanas de estar entrenando disfrutábamos ya, tío. Era muy guay, era muy guay porque a veces como que cuesta coger, adquirir algún concepto, alguna situación que te piden porque no lo ves o por lo que sea. Y en ese momento encajó todo muy bien y disfrutamos muchísimo. ¿Y entonces crees que, por ejemplo, el sistema del Chacho encajarías? Quiero decir, al final el punto aquí no es Yago Aspas, no es tan participativo, no rompe tanto el espacio para buscar ese gol. Es como más un apoyo, más una referencia, más de ser más pasivo con el balón. ¿Tú crees que encajarías bien ahí? A mí me gusta mucho cómo juegan y sobre todo analizando el partido, este último partido, pues analizamos muchas acciones del juego y ves un poco cómo vienen todos los goles, cómo generan situaciones de peligro y es muy similar. Quiero decir, la gente, pues eso, Bryce, Dennis, cualquiera que reciba por dentro está continuamente girándose y juega hacia atrás. ¿No te gustaría que Bryce o Dennis te pusieran alguna pelotita al espacio? Borja, yo te dejo el boli y firma el contrato, ¿eh? No tengo aquí el boli. Cuando tú quieras firmar ese contrato. Hombre, yo con Bryce he disfrutado muchísimo. Con Dennis no he jugado, pero con Bryce he disfrutado mucho porque tenías la misma sensación. Podrías jugar, Borja, hazme caso. Es que, de hecho, te voy a leer una noticia que es a raíz de lo que te dije en el comentario antes de en invierno. Esto, cuéntame tú si es verdad o no, porque esto es una noticia de Antonio Estevez, Deportescopes Vigo. Pocos días después del cese de Oscar, Mayo, a instancias de Chávez, llamó a Borja Iglesias para conocer situación deportiva y económica. 3 de diciembre de 2020, mercado de invierno de esta temporada. ¿Esa llamada existió? Es curioso porque a mí muchos amigos me llamaron al momento, en plan, pero ¿cómo no dices nada, Dan? Y le digo, es que no es cierto. Yo con Hugo tengo muy buena relación y, es más, compartimos un grupo de WhatsApp en el que estamos con varios amigos y hablamos mucho. Y muchos de esos amigos que están en el grupo siempre me lo tiran, ¿no? En plan, a ver cuándo vuelves, a ver cuándo tal. Pero Hugo nunca se ha pronunciado. Quiero decir, al final, joder, todos nos entendemos y sabemos la situación que hay y menos lo vas a hacer en un grupo de ese estilo, ¿sabes? Porque al final, pues yo qué sé, siempre alguno puede decirlo y se genera un problema. Pero no, la verdad es que no. Y, hostia, me sorprendió ver esa noticia tan rotunda, ¿sabes? Cuando el tweet era como, hostia. Sí, 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 yo por eso. Yo también. Y a raíz de ahí es donde sale el tema de a ver si, bueno, si te traíamos porque en ese momento no estabas ni de lejos en el estado de forma que has acabado la temporada y, joder, nos habrías unido de perras, la verdad. Entonces, ¿qué iba a decir con esto? Ah, relacionado con el bloque de noticias que te saqué antes de celebrar un gol en contra del Celta. Sí, es que el Celta, la oferta del Celta no era suficientemente, o sea, yo nunca tuve conocido en volver a Vigo, era otra noticia que te saqué antes. Y hay otra que dice que te gustaría volver a jugar en el Celta, pero es de hace un par de años. ¿Te sigue gustando la idea de volver a jugar algún día en el Celta, Borja? Yo sé que es muy complicado, pero sí, claro que me gustaría. Yo al final, lo decía cuando estaba allí, yo he vivido el Celta desde dentro, por suerte, y he podido disfrutar de esas semis de UEFA, lo he vivido con mucha intensidad y de pequeño me gustaba mucho el Celta y siempre tiraba por el Celta. Entonces dices, joder, claro que me gustaría. Entiendo que no es fácil, sí, entiendo que no es nada fácil y más dada la situación, pero, oye, nunca se sabe, el fútbol tiene historias para engancharse a la que quieras y puede pasar lo que sea, pero sé que ahora mismo no es fácil. Borja, yo te quiero hacer la pregunta. ¿Te podemos considerar celtista? Sí, yo me considero. Es cierto que, joder, ahora si veo un Betis-Celta, pues quiero que vean el Betis, obviamente. Eso lo sabemos todos. Pero la realidad es que yo no quiero ni que el Celta esté mal, ni que, pues mira, vale, esta vez nos estábamos jugando estos puestos, obviamente prefiero entrar yo que el Celta, pero claro, es que es así, pero yo quiero que al Celta le vaya bien, quiero que disfruten porque yo tengo muchos amigos ahí y tengo muchos amigos celtistas y quiero que estén bien y que cuanto mejor estén genial, si es que yo es lo que quiero. Cambiando un poco de tema, hablábamos antes de que tú en el Betis, al principio, tuviste una racha bastante mala de sequía goleadora y te quería preguntar cómo lleva eso un delantero, de pasar tanto tiempo sin marcar gol, cómo puede recuperar confianza, cómo lo llevas, cómo no haces para matarte, básicamente. Ya, es difícil, porque es cierto que yo, obviamente todos los delanteros tenemos rachas, pero yo nunca había tenido una de este estilo, o sea, y al final en 2020 metí dos goles, nunca, este año llevo 12, creo, o sea, en meses, y la realidad es que yo nunca me había sentido de esa forma porque ya no era que no metiese goles, porque sí que he tenido épocas en las que he estado muy fallón y no he metido goles, pero es que realmente no generaba, no encontraba situaciones en las que me pusiese de cara a portería, no era capaz de habilitar a compañeros míos, entonces, claro, estás en un momento en el que empiezas a pensar de todo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Igual, pues ya no estoy para esto, no sé qué, pues al final se generan dudas. Obviamente las atacas al momento y estás, no, no te equivoques, has llegado hasta aquí porque te lo has ganado, tienes que seguir trabajando, es un momento malo, pero tienes que aprender de esto. Y luego intentas centrarte mucho en todo lo que tú puedes controlar. Quiero decir, yo no puedo controlar si el centro de la banda derecha o de la banda izquierda llegan, yo eso no lo puedo controlar, pero sí que puedo controlar que tengo que estar en el primer palo porque es el sitio donde voy a atacar, ¿no? O tengo que controlar que yo necesito tantas horas de descanso, necesito comer de esta forma, necesito hacer mi trabajo de prevención a mitad... Al final te agarras a todo lo que tú puedes hacer y llega un momento en el que de repente se cambia y se gira todo y dices, hostia, ¿cómo puede ser que hace tres días no metís un gol y ahora en una semana y media haya metido cinco? O sea, es que no tiene sentido. Porque realmente es verdad que yo también veía que en mi día a día entrenando yo hacía goles. Si tú llegas cada día a entrenar y fallas todo, es que te quieres morir. Y dices, Dios mío, ¿pero qué me ha pasado? Es como un poco lo de Space Jam, ¿no? Cuando le quitan los poderes y dices, ¿me ha pasado esto? No entiendo por qué. Pero es verdad que yo en el día a día me veía muy bien. Y luego es verdad que en partido no era capaz de generar esas situaciones, pero yo entrenando veía que tenía eso otra vez, que no lo había perdido. ¿Y el entrenador os ayuda? Quiero decir, es importante la... Es justo lo que iba a preguntar. O sea, ¿la figura del entrenador os ayuda para superarlo o es más cosa vuestra? Sí, al final el entrenador es el primero que quiere que sus jugadores estén cuanto mejor posible. Porque es verdad que si tienes a tres delante de los que están muy bien, pues se genera un problema, pero bendito problema. Mejor que estén los tres bien al que estén los tres mal. Entonces, claro, obviamente siempre te están dando consejos o formas de entender esa situación. Y, bueno, nuestro entrenador al final ha entrenado a muchos delanteros de los que han vivido... O sea, de los que hablamos de delanteros de muchísimo nivel, que han vivido situaciones complicadas también. Entonces, bueno, te explica, te cuenta cosas. Es verdad que tú estás en ese momento y no quieres saber nada de nadie. A ti te importa lo tuyo. Quiero decir, a mí si aquel delantero estuvo seis meses sin marcar el gol... Oye, vale, yo quiero arreglar lo mío ya, ¿no? Bueno, entonces, es verdad que yo creo que es algo más interno. Yo he trabajado... Bueno, yo desde mi etapa en Zaragoza empecé por unos problemas más personales y tal, pero he trabajado mucho con psicóloga y lo he hecho hasta ahora. O sea, no he dejado de hacerlo nunca. En momentos lo he hecho con más intensidad, otras con menos o con más frecuencia o menos. Pero yo creo que es algo fundamental de cuidarte a ti mismo, de evitar esas dudas que a veces se te generan, de buscar puntos de apoyo en los que apoyarte que sean reales, que sea trabajo, que sea descanso, que sea analizar el juego, que te veas tú repetido e intentes ver qué cosas no estás haciendo bien para que se sean esas cosas. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Vale, os voy a cortar un segundo. Vale, vale, vale. Vale, vale, la voz del súper primero siempre. Y que di, que di. No, que me ha dicho nuestro amigo Rivas que te diga que está tomando unas birras en el casting, que cuando quieras que estás invitado. Qué bueno, que bueno. Yo es que, bueno, mi familia vive en el Castiñeriño. Bueno, yo he vivido toda mi vida ahí, entonces supongo que estará por ahí. No sé yo que estará abierto a estas horas. Y ahora la licencia está hasta la una. Os voy a cortar un momento y me lo voy a llevar, ¿vale? Un momento. Acabas de hablar de lo de la salud mental y demás. Bueno, hoy se conoció una noticia de un chaval que se suicidó. Bueno, el caso. Igual. Sí, lo conocía. Vale, pues desde ahí el pensamiento de toda la familia ya llegados. Es muy importante tratar la salud mental de lo más importante del mundo. Entonces, bueno, eso. Queríamos recalcarlo porque es un tema como muy tabú en todos lados y la verdad no tenía que serlo. Y bueno, en este caso... Yo intento cada vez que puedo y que puedo hablar sobre ello, intento también mostrar mis emociones un poco dentro de lo que se puede. Obviamente tampoco vas a estar aquí llorando todos los días o lo que sea, ¿no? Pero quiero decir, si no estoy contento, pues no lo muestro. O sea, lo muestro, quiero decir. No soy una persona que se esconda detrás de todo eso. Y yo creo que tenemos que empezar a normalizar que como para el resto de cosas necesitamos ayuda, pues se necesita ayuda y se se hace y punto. Y hay gente súper especializada y súper formada para ayudar y hacernos mejor y hacernos más estables. Y es fundamental cuidarse mentalmente. Yo creo que ya desde uno mismo, o sea, creo que continuamente tendremos que cuidarnos nosotros a nosotros mismos, intentar darnos, intentar querernos, intentar darnos mensajes positivos, buscar situaciones que te hagan sentirte bien, porque eso ayuda. Y es una realidad, no es algo que se invente nadie. Quiero decir, hay que cuidarse aún lo mismo. Y si tú no eres capaz de cuidarte a ti mismo, tienes que buscar ayuda porque es que es fundamental y no pasa nada. Si es que es lo mejor que se puede hacer. Claro. Bueno, y ya... Plas, 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 exacto. Emoticonos de plas, plas, plas en el chat. Bueno, ha aparecido Michael, cinco suscripciones. Eres un monstruo. No puedo, hoy no, lo siento, no voy a cortar esto. Entonces, nada. Muchas gracias a todos los que suscribís, a todos los forums. Eso es la hostia. Ahora que estamos todos en su momento, voy a mutar a salir de su momento, porque, bueno, Borja, yo te quiero comentar que aquí, aunque somos así, pues eso, poquitos y tal, y tal, pero bueno, tenemos un patrocinador, que son unos chavales... Que son unos chavales que... Bien, 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 vaya, bien, vas muy bien. Bien metido. Que hacen, pues, grabados. Se llaman grabados en Shebre. Lo puedes seguir en Instagram y Twitter. Están ahí por el chat a veces un bot hablando. Y nada, y como sabía que venían hoy, o sea, que venías hoy, te han hecho una cosita. Entonces, bueno, te la voy a mostrar para que la veas. Vale. No sé si se va a ver muy bien en la... ¡Ojo! Pero podrías llenarlo, cabrón, así lo que hiciste. Es el panda, que es el logo de tu canal, creo, o el logo de tu logo. Sí, sí, el logo de mi logo, sí. Bueno, pone Borja Iglesias y pone nuestros logos y tal. Se ve con el culo. Se ve con el culo. Te pasamos fotos. Te pasamos fotos después, no pasa nada. No, no, pero se ve, se ve. Oye, pues, ya, a ver, me ha pedido a sustituir a este. No, no, no digas... Son cinco euros, Borja. A ver si te crees que aquí regalamos cosas. Tenemos papapitas, joder. Por cinco euros me parece un precio más que razonable. Entonces, bueno, están por el chat ahí llamándome de todos los llegados en Shebre, porque, claro, he hecho una publicidad ridícula. Pero, bueno, que sepas que tienes esto aquí. Después ya hablaremos si quieres, te lo mandamos. Hombre, sí, me encantaría. Y todo... Me dicen por el chat que me he equivocado, claro. Este tipo como rico cinco euros es calderilla, joder. Tiene que haber hecho 50. No, 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 no. Bueno, ya está todo. Es que yo acabo de escuchar a mi padre de descojonarse porque está viendo el directo aquí en la habitación de al lado y lo que quería, o sea, quería transmitirte de su parte que él es del Barça, que, bueno, te he hecho un poco la bronca por haber fallado el gol contra quién había sido, que era para el Barça. Contra el Madrid, ¿no? Contra Courtois, que tenías que haber definido que no tenías que haber tirado. No, que lo transmito de su parte porque... ¿Tenías que haber tirado? Sí, correcto. De hecho, me dijo que le digas expresamente tenías que haber tirado, Borja. Y es más, yo lo siento porque sé que... Yo entré en un debate con un aficionado en Twitter por ese tema porque él me decía que tenía que haber tirado y yo le dije que viéndolo después tenía que haber tirado. Y claro, obviamente en ese momento venía el balón rápido, me venía la pierna izquierda, votando alto, pensé en controlar, Courtois me achicó muy rápido y se me echó encima. A mí esto que estás contando me viene fatal porque yo siempre he defendido que tú eres de los que no se la piensan, ¿sabes? No, la verdad es que no. Y yo en el momento ese pensé, hostia, tenía que haber tirado. Pero, ¿cómo? Borja, ahora que es Courtois, no es fácil. No, aparte es un portero que lee muy bien el juego porque habitualmente no es tan habitual que un portero esté tan metido dentro del... dentro del... que no esté tan metido dentro del juego, ¿no? Y esa acción él lo lee muy bien porque en el momento en que yo acomodo el cuerpo para controlar, él se me tira encima. Es decir, va a tope contra mí y me achica y es verdad que yo luego intento levantárselo un poco al lado que le pego fatal la pelota y le pegan el brazo. Pero... Pero luego la comenté con él y... él me dijo no te rayes porque lo he hecho muy bien. Ahora que has mencionado a Courtois quería preguntarte pues por Dux cómo surge la... la idea así un poco rapidito. Pues bueno, Dux... La idea cómo se os da por hacer un equipo de... Realmente nosotros entramos dentro ya de cuando Dux estaba formado un poco en crecimiento pero formado. Ah, vale, vale. Sí, yo soy muy amigo de Xavi Robles que es uno de los... Bueno, es que hay una anécdota muy chula también con el Celta y Xavi. Xavi es creador de contenido bueno, es periodista deportivo o sea, periodista de videojuegos y era creador de contenido con Eurogamer que es también suyo y un día yo era suscriptor de Eurogamer y un día entró a ver el vídeo de Eurogamer y ponía Xavi Robles entrenador del Celta tal y el tío estaba jugando full manager y con el Celta y de repente un chaval del filial le daba la chapa continuamente que quería más minutos que no sé qué que tal y era yo al tercero o cuarto día que salió el jugador pidiendo hablar con él y tal cogió y me dijo venga tío no me des la chapa y me cogió y me rescindió directamente o sea, cogió me pagó el finiquito y me dijo venga tira y yo le escribí y le dije tío no puedes hacerle eso a un suscriptor ¿sabes qué? yo he pagado a full y me siento mal y desde ahí empezamos a hablar bueno, generamos muy buena amistad luego él montó Dux y me propuso entrar también le propuso a Tibú y ahí estamos la verdad que Dux es algo que nos ilusiona mucho y está muy interesante que guay que guay muchas veces relacionado con este tema Borja acerca de ti surge la afirmación de no, es que Borja es un delantero normal pero con muy buen marketing como que como estás en todos lados como estás en todos lados tú con 10 goles y otro con 10 goles siempre se habla antes de ti que del otro aunque los tuyos 7 están de penalti pero qué penalti hay que meterlos ojo me sorprendió me jodió bien dije yo joder qué cabrón macho es decir no se le escapan al portero no, no la verdad es que no hay que decirlo todo la verdad es que no entonces me sorprende o sea me sorprende no claro esa afirmación en realidad es verdad pero es que tú no trabajas en mi opinión la percepción que me das y por estar aquí hoy precisamente es naturalidad me refiero me meto en este fregado pues me meto me llaman para esto bueno pues me lo pienso me indago un poco y si son muy decentes pum meto la pezuña eso es claro entonces qué pasa que hay otros que están más en su burbuja digamos entonces porque eso muchas veces esta afirmación es que es amigo de Ibai entonces pues nada ya está es una verdad relativa porque quiero decir he metido 34 goles en segunda bueno 75 goles en segunda B 23 en una temporada en segunda y en primera llevo más de 30 en tres temporadas lo digo desde mi sofá que yo lo más alto que llevo en el deporte ha sido la selección arausana o sea que es una poca gola que no lo digo por ti es porque me llega mucho este mensaje y digo bueno llevo tres temporadas en primera división llevo más de 30 goles y dos clasificaciones para Europa la conferencia la vamos a coger con pinzas que si me hubiese metido el Celta yo defiendo Europa la defendería a muerte Europa Liga que se meten en Europa allí ah coño soy gilipollas claro claro y oye que igual que igual no tendría que decirlo pero tengo el mejor ratio de jugador español con goles por minuto también esta temporada me gusta me gusta me gusta muchísimo me gusta muchísimo ¿por qué no estás en la selección Borja? ¿qué le falta a Borja Iglesias para ir a la selección? eso no yo no lo digo por la selección yo lo digo por los que dicen por los que dicen hostia que hemos marketing me han pedido por vía interna que te pregunte ¿qué opinas de la convocatoria de la selección española? fantástica la ideal es lo que ha decidido el míster ¿cómo crees que yo puedo ¿cómo crees que yo desde aquí sentado hablando en Twitch puedo decir que el seleccionador le ha hecho la mejor la mejor selección que considera un respeto a Twitch no no si a mí me flipa Twitch yo soy un solo Twitch a full a mí me encanta y es más me he metido en algún en algún fregado por streamear y no meter un puto gol pero quiero decir ¿cómo voy a opinar yo a lo que hace el seleccionador? él ha hecho la mejor selección que él considera y ya está y a muerte con ellos y a disfrutar de sus partidos y a apoyarles y es que no puedo decir nada más Borja pero es que a mí esto en un podcast del Celta yo entiendo que sea tu opinión te encantaría que estuviese Yago nos pilló rápido nos pilló rápido eso no tiene nada que ver yo es más yo el día anterior a salir la lista jugué contra Yago y le dije ojalá mañana te vean la lista porque quiero verle porque disfruto viéndole porque me llevo bien con él porque me trata genial y porque es el mejor que es tan sencillo como eso Borja ahora que ha sacado el tema selección ahora que vamos a ver el tema selección si te dieran la oportunidad de llevar a un jugador más por línea un portero un defensa un delantero dime un nombre por cada línea que no te vas a llevar a ti mismo cabrón puedes llevarte a ti mismo puedes llevarte a Yago aspas elige elige bien elige bien yo es Borja Iglesias un buen celtista lo veremos a continuación no un buen celtista no pero objetivo sí que soy yo llevaría a Yago porque es que ha metido 14 goles y ha dado 13 asistencias creo es que no hay ningún jugador tan diferencial como él es tan sencillo como eso luego en el resto de líneas no lo sé yo en el medio del campo me hubiese llevado a Canales porque me llevo bien con él y ha hecho una muy buena temporada y me hubiese gustado que hubiese un representante de Betis por Canales por Canales Palmello un fantasy me cago en su puta madre sí 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 este clip se lo pasaré no pero ha ganado muy buen rollo luego pues no sé supongo que la la sorpresa más grande de la convocatoria ha sido Sergio Ramos ¿no? que pues no sé no sé cómo estará pero Sergio Ramos es que no sé la verdad te voy a decir la verdad no he visto ni un partido de o sea que no sé cómo está volando y portería pues no sé Joe Robles ¿no? hombre Joel ha hecho un temporadón a pesar de que Joel en el mundo twittero tengo que decirte que es un poco meme la verdad le pegan muchos palos demasiado le pegan de puta madre la verdad y muchas veces sin sentido porque es que este año durante esa etapa en la que hostia nos costaba mucho ganar Joel sacaba un par de manos por partido quedaba en el partido tío ¿sabes? y al final la gente a la mínima ensañándose me quiero decir bueno lo que hablábamos antes al final el que está sentado ahí habitualmente no tiene ni puta idea entonces bueno claro es verdad que opinamos todos de fútbol yo también opino de cosas que no tengo ni puta idea y meteré la pata hasta el fondo pero de fútbol pues es como muy sencillo no te calientes de fútbol tampoco tienes puta idea no tampoco la verdad que tampoco joder por favor me está dando pena si me dices que sí a todo hombre no pero la verdad es que tampoco yo no soy ningún gurú de fútbol al final yo tengo mis viviendas pero a veces leo cosas que digo pero a dónde vas hijo de verdad que no tengo ni idea hablando de leer Borja tú eres muy de meterte en Twitter y antes nos dijiste claro claro nos dijiste que tú buscas tu nombre en el buscador para ver qué dicen de ti no no y es algo que también me ponen mucho tío me ponen mucho también entonces por qué le das fab a un like a un donde pone Borja Iglesias y no te mencionan porque muchas veces muchas veces lo recibo en el grupo de mis amigos porque los mayores ensañamientos que me llevo antes de leerlos yo lo han leído todos mis amigos y lo han puesto pam el enlace al tweet entonces ahí sí que entro y meto me gusta es verdad que mucha gente me lo pone y la gente debería saber que en el grupo de mis amigos son muy cabrones y me mandan todos esos enlaces igual que lo que os comenté antes y tú te calientas no a mí me encanta a mí el barro me encanta me encanta me encanta pero pero desde desde el respeto creo que sí que sí que me mojo y oye y guay y me lo paso muy bien y la verdad es que tal igual que lo que os he contado antes que me habéis preguntado por el tweet de aquel famoso y ahí pues la lié la lié porque le di me gusta leyendo mientras lo leía y cuando llegué al final del tweet dije mierda para quien no lo entienda un tweet en el que ponía Borja buen partido no sé qué no sé cuánto le habéis ganado a estos follacabras y claro Borja fue leyendo y le dio like en el buen partido y llegó al final y le ponían follacabras y hice otra vez en el like pero la captura ya estaba hecha ya era tarde no y bueno y te la comes pues oye me he equivocado ya está no te lo hago di por favor di por favor me he equivocado no volverá a ocurrir intentando imitar al rey Juan Carlos yo siento no volverá a ocurrir no Lucas sigue no no yo se lo he pedido a él yo no he dicho que lo sepa venga va yo no me mojo no me mojo ay bueno por cierto yo creo que agotamos temas ya yo sinceramente no tengo una recámara Lucas tiene cosas yo a mi me das un micrófono ya sabéis como se ha colgado me mola porque llevas los cascos del chocas tío si si y de hecho joder macho te juro que yo el chocas lo conocí mítico esto no es un puto juego no se que me fue de tomar no se cuantas tal bueno pero yo dije o sea los cascos si muy graciosos y yo no los cogí porque sean del chocas yo busqué yo quería cuando empezamos el podcast yo tenía unos cascos de mierda míticos cascos del chino que se te rompen cada mes y compras cada mes como un subnormal por 5 pavos y al mes siguiente te pasa lo mismo y al final tienes 25 cascos que el micro no le va pues estaba así y dije quiero unos cascos que me duren y resulta que estos en todas las reviews que encontré eran la polla por 20 pavos y un micro que va de loc y dije esto para lo que lo uso pum va y bueno no voy a hacer promo yo no a mi se me pagan no hago promos joder yo iba a decir algo a eso lo que iba a decir Borja claro hoy para joder la gente que está aquí que nos ve habitualmente estamos en la puta panacea porque estamos con un tío que esta semana ha estado en la velada de Ibai ¿no? y mañana vas a ser ensalvados o sea y entre medias estás aquí pum va eres el jamón york de un sandwich de la hostia entonces lo primero de todo yo vi yo vi tu outfit en el vídeo de Ibai y dije joder Borja un poquito de es que ibas como yo estoy ahora que estoy en pijama cabrón si sabes que pasa que me avisaron de que había alfombra roja la mañana y ya estaba en Barcelona porque había ido a la y yo me había puesto pues a un vaquero eres futbolista Borja eres futbolista la tarjeta tiene que volar la tarjeta tiene que volar eso es verdad pero no tenía tiempo porque tenía la entrevista de salvados por la mañana luego había quedado a comer y me fui al hotel me pegué una ducha y me fui para la velada o sea que no tuve tiempo a ver yo iba cómodo a la peña es que iba en traje tío es que yo claro es que yo llegué allí y vi a la peña en traje tacones no sé qué tal y dije hostia bueno nada te juntas con piezas que iban echando también y para adelante piezas es un crack es verdad estuve con piezas con con G-Hice con Blom con Capo que iban mira mira a ver Dani haz la promoción tenía que aprovechar tengo un disco de piezas ya está sí veo que tienes varias cositas por ahí buenas hombre el disco el documental de Casey O' sí cositas claro claro entonces tú te fuiste a Zaragoza por eso ¿no? para conocer a Casey O' pues mira fue a ver a mí Zaragoza me flipaba gracias a Casey O' yo creo porque joder desde los 10 años escuchando movidas de Zaragoza yo creo que me llamó el Zaragoza y dije aquí aquí tengo que ir si es que yo Zaragoza lo conozco ya cuando parece que en tu presentación ¿cómo fue eso? flipé flipé porque es verdad que yo imagínate yo estaba girado típico que tienes aquí a todos los periodistas haciéndote las fotos tal no sé qué entonces claro yo estaba ahí con el balón no sé qué toques pim pam y estoy así cojo el balón y me empieza a sonar esto no para y digo hostia qué majos tío qué detalle y de repente claro estoy así y tal y todo el mundo paga paga fotos como un poco en diagonal y digo me deben estar pillando ahí una perspectiva guau y de repente me gira así y hago hostia yo flipé yo en plan me saludo tal le di un abrazo y claro o sea yo para mí ese tío a ver ahora es mi amigo que es la hostia puedes decir eso pero pero en ese momento para mí era uno de mis referentes o sea en prácticamente todo yo la gran mayoría de mi vida lo he llevado en la oreja ¿sabes? diciendo cosas y claro tenerlo enfrente tal le di un abrazo y le dije uff estoy muy nervioso y se lo dije a él le dije claro y no estaba nada nervioso en mi presentación era mi primera presentación y todo pero en ese momento le dije uff estoy muy nervioso tío y me dijo tranquilo yo también y dije vale y la verdad que fue muy guay tranquilo sí pues algo así me diría tranquilo que yo también y la verdad que muy bien desde ahí pues cada vez quedamos más esa temporada y ahora somos muy amigos hace poquito estuve aquí grabando el videoclip de Ringy Dingy y estuve con él y pues no sé lo guay es que me acuerdo un día que estando en Zaragoza me escribe una mañana a las ocho y pico de la mañana yo me iba a entrenar y me escribe por whatsapp y digo hostia estaba de fiesta el cabrón y me dice tío acabo de soñar contigo ¿sabes? y claro me quedo así y le digo hostia que fuerte y dice ¿sabes qué pasa? que creo que tú antes eras mi fan pero ahora yo soy el tuyo ¿sabes? hostia ¿sabes? porque él es súper zaragocista le flipa el fútbol y claro yo flipé tío o sea claro que cuando me escribió eso no sabía qué contestarle y me decía cuando quedéis unos cuantos tal avísame porque nunca me avisáis porque a mí me daba cosa coger el móvil y decir le voy a escribir a Keisio a ver si quiere venir ¿cómo le voy a escribir a Keisio? tendrá sus cosas que hacer ¿no? y bueno a partir que me lo dijo ya sí que lo escribía y tal y muy guay vale Borja perdón Lucas déjame un segundo que ahora nos ha dicho nuestro amigo Casal tenemos muchos amigos por ahí tíos que te preguntemos por la influencia que tienen los psicólogos deportivos en todo lo que te rodea que le interesa mucho nos dice mira yo es fundamental para mí es cierto que que creo que lo que hay que hacer es un trabajo más preventivo tanto por si eres futbolista como por si no porque al final el cambio es importante por un lado o por el otro puede ser un impacto también fuerte estar toda la vida dedicándote a algo y que de repente pues eso desaparezca y tengas que dedicarte a otra cosa creo que hay que estar preparado yo tuve la gran suerte que en Villarreal mi habitación estaba imagínate yo estaba al final del pasillo hay tres habitaciones ¿no? en la izquierda otra en el medio que estaba Gerard Moreno y en otra a la derecha y la puerta al lado de mi habitación era la puerta del psicólogo claro el psicólogo le flipaba le flipaba la NBA Edu se llama Edu Moreno le flipaba la NBA y a Gerard y a mí también y Gerard y yo muchas veces estábamos en la habitación jugando al NBA pues un día se plantó allí y dijo venga yo quiero jugar tal digo vale pues él te gane contra ti tal no sé qué pim pam bueno el tío lo que había hecho era una estrategia para engancharnos a los dos claro bien hecho ¿no? o sea muy bien jugado por su parte y yo ese día dije hostia que bien me cae este tío ese psicólogo y mira que bien me cae ¿sabes? me sorprendía ¿no? porque era como el psicólogo era uff y desde ahí pues empecé a charlar mucho con él yo yo siempre he sido muy neura siempre me he rayado mucho con las cosas siempre con todo ¿no? y sobre todo con lo que yo no podía controlar y era como no pero es que eso eso a ti no te interesa y yo que no pues que mira el drama ha dicho esto no es que mi compañero no es cuanto tan y él no no que eso a ti no te interesa todo eso no tienes que estar centrado en eso ¿no? y un poco empezamos con esa conversación y generamos una buena amistad que la sigo teniendo aún le escribí bueno me escribió él para felicitarme y ahora me acuerdo que le tengo que escribir para felicitarle yo por la Europa League y desde ese momento empecé a tener una relación con él de amistad y profesional y claro a mí me ayudó mucho porque yo manejar o sea manejar la frustración me costaba mucho me costaba mucho y claro yo veía compañeros míos que de repente estaban conmigo y a los tres meses estaban entrenando con mi equipo habitualmente viajaban convocatorias no sé qué no sé cuánto y yo decía joder si yo estoy entrenando bien meto goles el equipo va bien tal no sé qué y yo nunca tengo esos momentos y él me decía tranquilo tú haz lo tuyo tal un poco creo que es fundamental porque se anticipa quiero decir con esas terapias te anticipas a situaciones que luego vives y valoras más entonces yo creo que es fundamental uno a nivel individual y otro a nivel grupal que ya pueden ser más como un poco terapias de grupo o más cosas que parecen juegos pero realmente lo que estás generando es una sinergia entre el colectivo que es muy guay y que habitualmente no está ¿sabes? dentro de los de los clubes muy interesante la verdad sí Lucas llevan un rato ya pidiéndolo creo que es tu momento vale vale un momento Copac vamos a hablar solo 20 minutos más de programa te voy a explicar te voy a explicar lo que tenemos aquí liada bueno como ya sabrás por aquí han pasado antes varios invitados y que bueno pues es que quería ligar lo siento voy a lo mío pero también también voy a ligar con otro ¡hostias! ¿qué pasó? es culpa mía es culpa mía ¿qué pasó? muchas gracias Borja nada pues fiesta 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 venga muchas gracias Borja no yo que sé no son 5 euros pero está bien es buena es buena cabrón nada que joder muchos jugadores que han pasado por aquí la pregunta que le hacemos muy a menudo es ¿qué te faltó a ti en tu momento para debutar en primera? y yo creo que esto que explicas tú porque son muchos jugadores que despuntan en la cantera del Celta igual muchos te sonarán David Soto Álvaro Casas Antón de Vicente por supuesto Taylor son jugadores que en su momento estuvieron ahí rondando y que les pedimos que nos digan que eso creen que a ellos les faltó y muchas veces es una situación pero también está el plano mental quizás Borja si es algo que ellos nunca nos nos han dicho y nosotros lo hacemos en pos de ahora vemos una generación de buenos canteranos que parece que pueden estar ahí dentro de un par de años pero que es importante que no se pierdan porque al final canteranos que debutan un día y desaparecen son más de los que nos gustaría contar en los últimos cinco años y es muy importante este apunte que dejas y después de ponerme filosófico y lamer pollitas por todas las esquinas vamos a lo mío Borja antes te dije que yo perdón no no que se prepare digo ah vale vale yo antes te dije que a yo a Mou me vuelvo a santificar o Rías Finanza Suez te repito bueno Mourinho tiene un plan estelar faraónico multimillonario megalónico que bueno salió en un estudio en un periódico hace tres o cuatro meses que tenía pensado tú sabes que ahora estamos montando una acción deportiva de la hostia no sé si ahí arriba al lado del mercantil no sé si conoces esa zona he visto fotos además que Kevin me envía fotitos de vez en cuando Kevin lo que me acabas de decir Borja Kevin es mi avatar en Twitter ¿sabes por qué? te vas a cagar te vas a cagar antes de que digas nada Kevin es el mejor o sea la mejor persona que hay en el mundo es Kevin ¿estás viendo esto Borja? ¿estás viendo esto Kevin? Kevin pues no le he dicho nada pero bueno da igual ya se pondrá la sexta básicamente al lado del bueno el Celta salió un informe en Palco 23 que tenía pensado el fútbol femenino una estructura tal cual la del fútbol masculino eso está bien está muy bien una universidad del deporte que también bueno está bien pero tiene pensado Don Mourinho un torno a Copark Borja ¿qué opinas? sí, sí te lo juro ¿por qué la del fútbol sabe? es que claro es que esto es información toda esa información se pierde en la confrontación con con Caballero sí puede ser y yo te explico el plan que tiene Mourinho no, no pues es espectacular y te quiero en mi equipo ahora te lo cuento esto va de la siguiente forma tú sabes que el Celta no tenía sede estábamos allí en en Plaza España en Plaza España creo que es ¿no? sí y compraron el edificio del mercantil en Príncipe pum va el mercantil que yo fui socio muchos años por desgracia está en la puta ruina o sea no hay forma de mantener eso y Mourinho que es muy listo ha comprado los terrenos de al lado para hacer los campitos de fútbol y al lado hay terreno edificable que probablemente lo compré por dos duros por no sé lo que te ofreció a ti para renovar eso que no servía para nada pues igual lo gasta para montar un Acuapark ¿qué opinas? ¿qué opinas de que el Celta o sea hay muchos clubes con muchos títulos muchísimos pero Acuapark no hay ni uno ¿qué opinas de que el Celta pueda montar un Acuapark? a mí me parece increíble o sea me flipan yo lo veo como un negocio redondo o sea quiere decir en Galicia que está a hacer ceda solo ¿no? es una puta mierda y ahora están montando un Maze que no me hace mucha gracia porque es competencia directa pero bueno pero bueno no montará cualquier cosa exacto exacto entonces Abel Caballero ya intentó hacer la contraria pues en las obras de tribuna que ya se inunda pero bueno eso no nos da para nada entonces básicamente Borja yo lo que quiero proponerte es ¿qué puesto quieres cubrir tú en el Acuapark? porque yo estoy organizando una plantilla muy seria tenemos a Sergio Barcia central canterano del Celta que ahora está en Granada como secorrista del tobogán del tobogán turbo en el que te tiras y vas a toda polla ¿sabes? tenemos a tenemos a espera lo tengo aquí apuntado porque es el que te dice si puedes pasar o no por altura el mítico no hay que explicarlo bien el mítico que lleva la barrita por la cola y dices mides 1,23 no pasas 1,24 y que te da la vuelta así por encima el que te dice no te pongas de puntillas que te estoy viendo ese ese es Taylor exacto ese es Taylor si Taylor es más bueno que el pan tío le viene uno más pequeño y le dejan pasar Antón le ofrecí bueno le ofrecí cualquier cosa o sea mi reflexión es si mañana te partes a rodillas y nadie te quiere en el fútbol yo te quiero en mi Acuapark porque yo voy a dirigir esa mierda me voy a ocupar personalmente porque Mourinho Mourinho poco a poco pues ya se le ve que por ejemplo últimamente está haciendo muchas ruedas de prensa yo un día lo engancho por la calle y te prometo que me pone a dirigir eso como idiota nadie va a pesar tanto por el escudo como yo y menos por un Acuapark es muy majo seguro que por lo menos escucharte va a escuchar es que te digo una cosa Borja es que el Acuapark está en el ideario gallego vacacional o sea es imposible que eso no funcione sabes parece brutal la idea y yo ya tengo mi puesto si me dejas exacto y ahora te digo el resto de puestos que están cubiertos vale si no voy a hacer que esté ocupado Antón quiere repartir helados tu amigo Antón y Álvaro Soto Álvaro Soto lo sabes que otra vez lo sabes que otra vez David Soto perdón madre mía tengo un porro David Soto nos dijo textualmente que él sería el que le echa crema a las chicas si le dan permiso entonces me lo creo lo creo Borja a ti que te gustaría ser tú piensa que tenemos infinidad de toganes tenemos un comedor tenemos puedes ser socio capitalista si quieres puedes ser lo que quieras que tú bueno no es mala idea no es mala idea no es mala idea esa pero yo espero que ya que hacen un yo quiero que hagan el tobogán este típico que te tiras y es un embudo si el tornado el tornado el tornado y que puedes tirarte tú solo pues si no tienes amigos o puedes tirarte con otro amigo y tal pues yo quiero ser el que empuja no quiero ser el que mantenga todos los flotadores hinchados óptimamente eso es muy concreto el flotador especialista en hinchar flotadores hinchar flotadores para manejar los flotadores de la Copark hay que tenerlo en cuenta son muy gordos o sea necesitamos alguien fuerte necesitamos alguien fuerte para que podamos verlos de 4 en 4 para que sea ágil la cosa no te da siempre que cuando ves a un niño con un flotador de esos que va tropezando en el suelo que dice no va a pinchar no va a pinchar no va a pinchar pues yo ser el que el que los pueda llevar perfecto perfecto te apunto te apunto ahora mismo bien perfecto no no lo olvides si hay un aparato que mida eso si lo hay para medir la presión la presión claro la presión se llama barómetro como se llama Lucas te está rayando de más seguid vosotros amigos pues no sé luego firmamos el contrato del Agua Park pero yo creo que poco más hay que comentar hay que resolver una cosa Tomás que es que hablando de temas de redes sociales Borja tienes bloqueado Tomás en Twitter vaya yo estoy bloqueado por ti en plan merecidamente no voy a mentir porque estoy investigando y vaya pues bueno yo soy un calentado yo soy de estos que dices hostia pero vaya burrada de los que pasarían yo soy el tío que pasarían por el grupo de tus amigos vale o sea soy esa clase de gente vale entonces puede ser perfectamente que vinieses recomendado de algún amigo mío claro claro yo no me extrañaría absolutamente nada esto quiero verlo quiero verlo ¿cómo es tu Twitter? Tomasiño con nh barra bajas ya sé quién eres ya sé quién eres ya sé quién eres ¿cómo es Tomasiño? hombre no, no sé 100% quién eres volando no puedo más a ver cómo era exactamente pero me acuerdo de haber bloqueado Tomasiño no me acuerdo el motivo yo me acuerdo yo Tomasiño la primera vez que lo di en Twitter fue por contestarle a Bodebuth o algo así ¿a quién había sido Tomás? a Bodebuth sí le puso algo de que estaba a favor del yihadismo no sé qué movida y Bodebuth le contestó si no sabes no hables o algo así y fue copy en plan y todo el mundo empezó a contestar si no sabes no hables o algo así como era que haya por favor cuando no sabes algo gracias eso eso a ver yo no voy a mentir yo soy un calentado ¿vale? o sea yo es algo que arrastro mucho y que hasta lo sufren mis colegas entonces ¿cómo no lo va a sufrir un futbolista que retafa al Celta no sé qué pero claro evidentemente ahora sabiendo la otra versión pues ya no es lo mismo ¿puedes perdón? sí claro evidentemente yo pido perdón por todo que al final sobre todo después de lo de Bryce Mendes al final a mí eso me cambió mucho la perspectiva a la hora de hablar de jugadores por redes sociales porque coño al final estás participando en bullying y yo coño no es algo que me haga mucha ilusión pero bueno pues lo ha hecho pecho y hay que asumirlo y yo aquí de cara y yo digo que yo fui un poco talado realmente yo cuando te dije que yo te había insultado yo te dije que aquí había varios que también y en el chat te cuento eso es fantástico es que estoy mirando estoy mirando todas las cuentas bloqueadas y obviamente hay mucha variedad hay del Español hay del Celta hay del Sevilla alguno hay bastantes del Betis también hay casas de apuestas todas ojo eh ojo sí sí pero quiero quiero desbloquearte lo que pasa es que no te encuentro por aquí ¿cómo era exactamente? Tomasiño con NH barra baja 77 no tío parece parece o sea Tomás ahora mismo parece cuando llegas al médico y hace un año que no te ve y está buscando tu expediente ¿sabes? ¿quién se nos ha caído? foto de Santimina Dani Dani se nos ha caído ahí está foto de Santimina correcto foto de Santimina según la fiscalía igual la tengo que quitar pero bueno veremos no 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 sí es verdad no no había perdón 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 no entramos ahí perdón perdón eso no esto no ha pasado voy a cortar esta de momento por lo sano no había pasado nunca o sea te he desbloqueado y es que te voy a seguir pues tengo que ser educado así que así que el próximo día que se te ocurra insultar a algún futbolista piénsatelo un par de veces no no hombre donde vaya que me lo pienso pero sí vaya sigue haciendo se lo piensa y lo hace pero realmente tú te acuerdas el momento en el que te unoquee ¿por qué fue? no mira la verdad que no o sea sería por las declaraciones o por el FAB o lo que sea o sea algo de eso pero es que exactamente no me acuerdo o sea estuve buscando y no lo encuentro el tuit o sea mira que busqué cosas y las encontré evidentemente las borré ¿en Instagram alguna vez me has escrito o qué? no en Instagram Instagram no lo uso para eso Instagram es para el postureo para presumir de Tamara de mi novia de hecho te puedo decir en Instagram Borja cuando estabas en ZB hablaste un par de veces conmigo ¿ah sí? sí qué bueno me voy a decir en directo pero yo te he contestado la historia si tú me respondías y me hacía toda ilusión qué guay tío y después te fiestas español y te insultamos no no por Instagram por Instagram nunca por Twitter ¿no? es que Twitter es como más apetecible para insultar ¿verdad? sí dan más ganas no hay nombre y apellidos no hay nombre y apellidos es la cosa a mí me pasa lo mismo que le pasaba a Dani con Borja me pasa ahora con Lauti estoy súper feliz muy bien que bueno tío noticia por favor noticia celta Lucas ¿cómo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? noticia celta si alguien nos lo puede pasar por favor estoy viendo tu Instagram vaya ponme ponle eso ¿pero lo qué? oye Borja pero tampoco me lo acoses al chaval ¿eh? no no que vea que tengo alguna foto en la que salgo bastante guapo o sea no hago nada y estaba viendo que a saber que me dirías a saber que me dirías pero con esta pinta joder tío a ver que conste que ahí estoy diciendo bien en plan que me habían dado un pase de mierda y yo digo vale guay vale vale pero parece que estoy haciendo otro saludo y no no por favor ya lo digo en serio y además el pelo la verdad que no no casa mucho con buenas pindas es lo largo ¿eh? horrible horrible qué bueno tío qué bueno es que me acuerdo me acuerdo de este momento me acuerdo me acuerdo normal quiero decir a saber que aburrada habré soltado y a ver yo para bloquear cuesta ¿eh? que bloquear vaya vaya era algo contundente no no yo me tengo pasado pero auténticas barbaridades joder o sea pero claro quiero decir esto ya es de antes de ser consciente ¿de qué coño? las redes sociales no sé qué cosa para esto pero yo no voy a decir tampoco pasa nada sí 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 tomás todos nos equivocamos yo le di favorito sin querer a eso tío ya ya y alguna vez ya no lo escribiste y alguna vez he contestado no no escribí alguna vez he contestado alguno y he dicho luego a que le pongo nada tío sí ya pero mira por ejemplo tengo aquí bloqueado uno que es íntimo amigo mío se llama gol de Fekir ostia de las uñas yo sé yo sé bueno no lo conozco pero sí el gol de Fekir el de las uñas fue muy buena y es muy bueno el Betis también el triturio este ¿cómo se llama? el canal canalisback canalisback ah pues este no sé quién es ostia ese te partes el culo otro también se ha atacado aburrada que madre o sea a ver claro en la frontera está ahí el nazi gracias a pasado ¿no? pero este es muy guay porque estamos aquí en el underground de del twitter tengo bloqueado tengo bloqueado un youtuber y streamer ostias no vas a decir el nombre supongo si F de FIFA bueno yo sí concuerdo concuerdo a mí me cae bien de Twitterfútbol en general ¿qué opinión tienes? mala ¿no? a ver no porque realmente a mí la gran mayoría de los mensajes que me llegan son súper positivos entonces no sería justo decir que 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 esta gente lo representa ¿sabes? al final es verdad que a veces te llega hate pero oye te lo llevas y punto y cuando no pues lo contestas un poco así dándole un par de vueltas y ya está y se quedan más a gusto ellos y tú también te has desahogado y fuera pero que la mayoría de mensajes que me llegan son súper guay siempre la gente es muy muy maja conmigo yo me siento muy querido muy querido y muy muy agradecido por cierto Lucas la noticia que te decían antes era Carlos Mourinho en el que está ahora en Radio Gallega tenemos un proyecto completo es un proyecto total en ese proyecto hay una parte social importante que queremos llevar adiante en la Copark a mí a mí esto me hace mucha gracia porque los medios no te creías que se hicieron eco de la Copark pero en cuanto vieron que en Twitter había bromita para rascar interacciones en redes sociales todo Cristo con estos vanos para arriba y para abajo pero todo Cristo en fin bueno y Kevin es tu abacar porque el día que a Kevin el día que le rompieron la cabeza le pusieron un gorro de piscina saqué la capturita y pum ahí voy yo con Kevin hasta que ese Copark se inaugure o alguien más se rompa la cabeza pero bueno si me has hecho no, pero lo bueno de Kevin que ya tiene gorro de piscina para el Copark claro, claro también justo cuadro que a Pampín en la eliminatoria de ascenso también le partieron la cabecita y también tengo la captura bien hecha para por si algún día me apetece cambiar pues digo pues con a Pampín que además el de Majo de Capitán salió a la rueda de prensa con el gorro tal Michael Phelps total Kevin es Dios ahora nos recomiendas ¿qué opinas de la actuación de Kevin en el FIFA en el torneo de Ibai? de hecho Lucas Pérez pero es que Lucas es muy bueno yo juego con Lucas en Dux a veces se viene a jugar con nosotros a clubes y Lucas es muy bueno Lucas es muy muy bueno y Kevin es malísimo yo me acuerdo que iba palmando Kevin 0-3 le marcó un gol a Lucas y se puso a mandar callar que me hizo muchísima gracia no cojones fue el mejor momento no Kevin es el mejor es el mejor y es más Kevin me escribió a mí diciéndome tío tengo que jugar esto porque nadie quiere jugarlo de mi equipo digo no tío pero disfruta lo que más da a mí yo por ejemplo yo jugué la primera eliminatoria creo que fue contra el Getafe que era Jason que quedamos creo que 8-1 o algo así y la segunda todos gallegos en el puto torneo macho sí la segunda Edu Expósito me remontó un 2-0 tío y me acuerdo que fue muy gracioso porque la lié porque quise despejar hacia tipo un córner la para el portero le cae el balón a mi muñeco con Bartra Bartra era el muñeco y yo quise darle al círculo como hacia afuera hacia la banda y no sé por qué le di un toque despacio y la metió hacia adentro y me metieron y Marc me escribió tío no me hagas eso que me están rajando en Twitter y yo tío Marc lo siento o sea que no era mi intención le digo pero tranquilo que más me rajan a mí que solo meto goles en el FIFA ¿sabes? vamos cerrando esto ¿no chicos? sí vamos haciendo las vísicas preguntas que hacemos siempre la primera es bueno el nombre Juan no 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 Dani hay que alargarles un poquito creo que fuiste el lunes o el martes y pusiste un tuit de que empezabas a jugar al LoL y yo quiero hacer ese tema aquí tenemos dos jugadores al LoL tres conmigo no yo no juego ah bueno es verdad Tomás exacto ellos dos están perdiendo Tomasiño barra baja 77 correcto ya sullones ¿sabes? Toxic con Twitter y en el LoL o sea yo aquí no paro entonces eso que buscabas coaching aquí coaching no controlas ninguno pero a lo mejor tú tú miras a Tomás y haz el Tangana jugando al LoL o sea no lo hago no lo hago hombre pues algún día echamos una partida claro claro ojo yo soy malísimo por nosotros yo soy malísimo perdón perdón por el chiste Lucas Boye en ámbito celta voy a recordarlo joder Borja es que claro yo aquí soy muy faltón pero estás tú viene más gente hay que contenerse un poco más pero venga va claro que está bien que ser faltón no es malo claro yo lo interpreto así lo dices tú al final al final es es humor más que otra cosa y luego es eso lo que decías tú cada momento cada situación es un mundo al final hostia que aquí Lucas Boye no metió un puto gol pero luego llega el Elchi joder al final es eso son contextos al final todo lo que te rodea ya no solo por los compañeros sino por cómo te sientes como la importancia que tienes dentro del grupo todo influye eso es así a ver vamos ya a ir cerrando el chiringuito pero siempre tenemos míticas preguntas Borja a mí me suena que tienes no vamos a hacer la de la novia el que bebe esas cosas Dani eso siempre hay que hacerlo Borja ¿tú tienes novia desde hace mucho tiempo? tengo novia desde hace 3 años y poco vale 3 años voy a comprártelo como una buena cifra para preguntarte si antes tengo novia estoy prometido ya hostia otro como el dental macho desde este verano pasado hostia ¿cómo fue el momento? pues estábamos en Galicia se complicaba uno contra uno lo tuviste claro porque me jugaba con la línea defensiva muy alta y caía mucho un fuera de juego no nos fuimos estábamos en Galicia y nos fuimos a Finisterre a ver la puesta de sol y aproveché ese momento pero claro como que en el momento que yo me empezaba a lanzar ella lo estaba viendo y se puso nerviosa y me cortaba yo ahora me río pero yo no sé el típico equipo que te pega continuamente que te está cortando el ritmo de juego pues eso hasta que le diga un momento oye ya déjame déjame hacer lo mío que tengo aquí la chuleta preparada joder déjame leerla aunque sea cabrón vale entonces antes de tener bueno vamos a meternos un poco más en si Borja alguna vez fue golador fuera del campo Borja ¿se le llegaba más por ser futbolista? yo no he sido mucho porque bueno yo tuve novia hasta mi etapa en Zaragoza lo dejamos estuve unos cuantos meses y empecé con Teresa pero bueno oye he hecho mis cosquillas y bien Borja bien Borja pero es que el tener novia no empieza antes de Zaragoza o sea Borja tú siendo jugador de categoría del Villarreal tú salías por allí de fiesta o sea vamos a ver tontos no somos ¿sabes? no más facilidades hay siempre es verdad está bien que se admita está bien que se admita pero bueno yo creo que pasa mucho cuando alguien es exitoso en su trabajo es más atractivo yo creo que eso es habitual puede ser así me va que va es broma bueno ¿alguien quiere hacerle la de que bebe o sigo yo aquí para adelante como un puto no lo hago yo lo hago yo a ver al final es eso queremos saber qué es lo que pides o qué pedías mejor dicho en una discoteca es decir tú pasaría al camarero y qué es lo que le pides concretamente nos interesa en la boda de Antón ¿a qué tema más? sí justo en la borra libre además es que bebo agua siempre es verdad que alguna estrella me tomo porque me gusta la cerveza y me gusta la estrella pero habitualmente bebo agua y me ha pasado alguna vez me acuerdo el verano después del español un día saliendo en Santiago con mis amigos me acuerdo que fui a fui a pedir a la barra y tal y le digo me puesen un agua tal y la camarera como que me miraba así en plan un agua y yo así tal hizo así y me dice oye y digo y me va a decir eres futbolista tal y me dice tú has salido en la resistencia y yo digo sí y me pasa mucho tío cuando pido cosas yo que sé pues sobre todo camareras que igual no les gusta tanto el fútbol y de repente hacen así y me dicen hostia tú has salido en la resistencia y digo sí y hostia me gusta y luego aparte soy futbolista pero 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 sí sale en la resistencia pero sí agua agua estoy en Galicia a veces pero no soy de cubata tío me habré bebido un cubata tres veces en mi vida igual y no me lo acabo porque a mitad de cubata me marean ¿cuál es tu tu local garito discoteca favorito para salir? aunque sea con agua aunque sea con agua eso que no quiere decir que no me gusta salir o sea no salgo mucho pero cuando salgo me lo paso bien mira en el año el español como ganábamos bastante íbamos bastante a Xoco varios compañeros y a mí me gusta Xoco porque me ponen mucho hip hop y a mí me gusta ¿en Galicia? ¿Vigo Santiago? hombre en Galicia donde más he salido es en Vigo y Tokio ¿no? pero a mí me gustaba más barroco tío estaría un ratillo antes de ser aquí somos de Chorroca bueno bien sí es que yo tampoco soy de salir ahí a full ¿sabes? me apetece más irme a tomar algo y luego volver a casa todos juntos y echarnos unos Fifas soy un tío raro está bien bueno pues yo creo que sí ya toca ir cerrando el el chiringuito no sé si alguien tiene más en el tintero algo más en el tintero lo que intenté hacer la pregunta obviamente eso va dentro de cerrar el chiringuito Daniel hazlo tuyo nuestro programa evidentemente se llama tenías que haber tirado por esa clásica jugada en esa semifinal de de Manchus ah vale es por esa jugada sí claro hostia ¿por qué pensabas que era? no pues yo que sé porque os gustaba la situación es así es muy habitual al final joder tenía que haber tirado pero bueno tenía que haber tirado entonces te preguntamos a ti Borja en esa jugada ¿quién tenía que haber tirado? si Bobby o Videtti pues no sé yo recuerdo verla en yo la vimos la mayoría del Celta había en mi casa ese día estábamos muchos viendo el partido juntos y había ahí división de opiniones yo ¿cómo se vivió? había cabreo justo después no no hundidos 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 porque joder lo vimos ahí y al final el equipo compitió brutal en las semifinales porque no era nada fácil contra el Manchester que luego fue campeón y yo creo que por momentos el Celta fue muy superior es más el fútbol de Cabral la que peinó Ron Caglia es verdad Ron Caglia es verdad y joder yo en un momento dije tal Idetti no sé qué porque no la ha dado pero yo creo que tendría que haber tirado sí y yo creo que Idetti no la termina de ver bien tío es al revés es claro entonces tenía que haber tirado Bobby yo creo que sí pero claro luego ese momento tío yo qué sé claro nosotros decimos sí tira y luego la mandarás al cuarto anfiteatro pero además habrá acabado la jugada no te quedas con ese interrogante pero también tengo que decir que hostia el balón pasa por ahí y no era tan mala idea tío pasa que luego yo creo que el balón pasa entre las piernas a John le viene muy encima le intenta dar no le da bien bueno es que es una jugada muy rápida pero yo si tengo esa situación y no chuto me moriría luego viendo la diría por favor rompela y siguiendo la historia después te irías al depot Borja es que funciona así no lo creo la verdad bueno viendo que eres muy querido en Zaragoza y aquí hay división de opiniones Borja si tú mañana acabas contrato y tienes dos opciones al mismo precio mismas las presiones deportivas ¿a dónde te irías a jugar? y no me vale un no depende no no mojate no lo sé no lo sé no lo sé a ver no no te me voy a mojar venga va mojate yo soy socio del Zaragoza ojo y mi chica es de Zaragoza y yo he disfrutado mucho allí pues igual igual iría allí no lo sé no lo sé hay buena música no lo sé afirmaciones que duele escuchar pero bueno hay que aceptar la realidad chavales yo al final me gustaría mucho cerrar ese ciclo por ejemplo allí por el hecho de que empecé mi etapa profesional 100% me encantaría cerrarla allí claro que sí vale Lucas última pregunta última pregunta vale Borja como sabes aquí hablamos de celta más y menos traemos canteranos etcétera vamos a usar el mismo método contigo que nos llevó a que tú llegases aquí es decir le das la mano agarramos el brazo y el cuello entonces ¿a quién le recomendarías si tú te lo has pasado bien? ¿qué tal te lo has pasado? yo me lo he pasado muy bien si no me hubiese regalado 10 subs vale y ya nos dirás a dónde te mandamos me han regalado a mí una suscripción no sé quién ha sido muy bien pero gracias entonces ¿a quién le recomendarías a quien tú digas nosotros le pasaremos el clip y esperamos una pequeña un mensajito que estos hacen algo guay ¿a quién le recomendarías que se pase por aquí algún día a hacer una charla de este tipo y contarnos sus experiencias anécdotas etcétera que las podrá contar si viene y oye me encantaría porque yo me lo paso muy bien y creo que él se lo puede pasar muy bien y dar mucho juego porque es un fenómeno bueno pues apuntado queda apuntado queda está difícil porque casa celta es un poco hermético sí a ver no es sencillo yo lo comenté con el Betis y me dijeron que durante la liga que era complicado pero que si yo quería hacerlo en verano tal que bajo mi responsabilidad y tal que no manchase la imagen del club obviamente pero espero que no haberlo hecho has cantado el lino del Sevilla yo creo que estás he dicho que estoy muy a gusto y oye ojalá has escuchado los deberes de cabrón bueno pues ahora ahora sí ahora ya cerramos espera yo tengo aquí una última idea ya que tenemos las iglesias y hay que hacer raid porque somos un montón de gente ¿a quién recomendaría a Borja Iglesias que le hagamos la raid? para llegar al chat y decir venimos de parte de Borja Iglesias hombre yo recomiendo estas piezas en directo sí estas piezas en directo lo he visto por ahí sí porque si entramos al de Rubius o al de Gref o al de Chocas no creo que se entera no sé no yo bueno que te mola el rap Dogma Crew ¿lo has escuchado alguna vez? yo sí pues está legendario también está legendario es verdad está legendario en directo legendario cruel con 22 personas yo creo que sería un buen sitio es que ya tiene mucha gente ¿no? tiene mucha gente pues la legendario molaría 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 está jugando al portal el juegazo legendario que lo conocí hace relativamente poco pero majísimo majísimo tiene pinta tiene pinta wow un crack pues legendario vaya apunta explícale cómo funciona esto explico aquí bueno pues al final fuimos bastante educados contigo al menos hoy no años pasados en el pasado cuidado claro pero nosotros a la hora de despedirnos pues nos gusta ser faltones al final dijiste que te gusta ser faltón entonces lo que hacemos es con un golpe de brazo cogido desde atrás estir el brazo para atrás mandamos a tomar por culo a la gente si te apetece participar lo haces cogemos un golpe de brazo te mandamos a tomar por culo a todo el mundo golpe de dos golpe de dos casi calentado vale por favor mide bien el timing de la raid porque luego me cortas en el despedir vale venga una dos tres a tomar por culo por culo ahora